no habíamos subido vídeos porque se nos patearon todos los equipos pero aquí estamos de vuelta y con más ganas la ruta zaraguro yacuambi por el camino de los incas una aventura que nos puso a prueba en dos ruedas mucha carretera de tierra lagunas increíbles más frío que el abrazo de suegra y caídas muchas caídas en nuestras motos esto y más en el vídeo channel cuando llegues a zaraguro visitan la maguna un restaurante de primer administrado por nuestro amigo robert puya probamos de todo y a buen precio también le conté al wiki con el que me senté de todas mis aventuras en dos ruedas y de una sola nos fuimos al ingreso donde la población de urdaneta nos espera y que nos indica el camino hacia la ruta de los incas que va directito hasta yacuambi por un camino de tierra atravesando las montañas andinas y es que por aquí caminaron durante siglos los famosísimos chasquis llevando las noticias del imperio a todas sus latitudes pero también para atender sus ganados y plantaciones por los pobladores locales poco queda de ese camino puesto que la carretera va por muchos de sus tramos originales avanzamos aproximadamente a una velocidad de 70 kilómetros por hora en este tipo de tramos que no presentan mayores fallas al principio porque después notamos que había muchas piedras sueltas y la falta de drenes causa que las aguas lluvias destruyan la carretera huecos en el camino y definitivamente debo recomendarte tener buenas llantas para venir por aquí ya me decían mis panas que esta ruta era mucho para mi moto china para la ducara 250 pero yo la tengo como les había dicho preparada para todo una doble propósito que en estos caminos se deja conocer en todo su potencial se pasaron de verdad adelante va mi pana jairo con su jugar el 400 avanza rápido pero pero al pasar una grieta del camino su llanta trasera resbaló y perdió el equilibrio y como vemos aquí en cámara lenta se fue de orejas sin mayores consecuencias porque la ropa para protegerse de la moto hace su trabajo no le pasó nada a él ni a su acompañante sólo hay dos clases de motociclistas los que se han caído de la moto y los que se van a caer por eso es importante estar bien bien equipado habíamos escuchado de las lagunas negras de saraguro y son éstas a las que llegamos en esta ruta que va por la montaña un frío que se siente a pesar de los chubasqueros y aquí llegamos a ver a los amigos que estaban junto a la primera laguna y de la que se llevan el agua en bidones pues le atribuyen propiedades minerales beneficiosas para la salud ha sido una costumbre de muchos años y que se mantiene en este sector hay leyendas que narran episodios de los que si te vas muy lejos de la vía hacia sus costados te puedes perder porque casi todas las montañas se parecen en esta zona lacustre y con la neblina no se ve más allá de unos 200 a 300 metros así que si es un riesgo real salirse de la vía incluso para los ganaderos quienes en algunos casos pernoctan en sus cabañas de montaña para cuidar de sus ganados y ordeñarlos seguimos adelante y al poco de avanzar llegamos a otras dos lagunas de las muchas que hay en este sector junto a la vía estas son las más grandes hay una diferencia de altura entre estas dos que sólo la separa la vía principal es un paisaje hermoso cuando está despejado pero ahora que está nublado también tiene su encanto el frío se siente en este sitio se acopia agua de la neblina y lluvias que se almacena de forma natural en los líquenes y musgos que luego forman estas zonas de recarga hídrica desde donde nacen los ríos y quebradas que posteriormente agüitas abajo alimentan a las ciudades y a las zonas agrícolas hermosísimo verdad mucho más en esta zona nublada pero la ruta nos espera ya son las 2 de la tarde se va poniendo frío el día y en nuestras motos pese a todo van de lo mejor el terreno es áspero con mucha piedra suelta lavada por el agua que sorteamos con habilidad aquí vemos una parejita saliendo de un inverno en moto van como si nada sin cascos sin chompas sin guantes si no les afecta el frío creo que es como dicen aquí que hay que acostumbrarse nomás pero no me lo creo casi de otro podemos calificar este camino de terracería las llantas juanchín que llevo van como pez en el agua estas llantas doble propósito de 189 que puesto adelante y 130 80 17 atrás tienen un labrado ideal para estos terrenos agrestes y son doble propósito en un 60% tierra 40% asfalto que con la presión de aire adecuada a la que le hemos adaptado para el camino de tierra pues van muy bien no tienes que ser un experto en motos para darte cuenta que en este tipo de terreno debes bajarle la presión a tus neumáticos para que trabaje mejor con la suspensión y así no salte la dirección como sabes el mayor peso se lleva atrás y adelante queda un poco flojo ya sueño con el día en que marchita vaya en su propia moto y no sea pasajera pues estas aventuras hay que vivirlas en calidad de piloto que es como se viven más las aventuras en moto pero vamos poco a poco con ese tema y se lo traeremos a futuras ediciones no se aprecia tanto en la cámara pero el suelo está suelto de velas y las piedras son grandes además de los canales que se han formado por la erosión del agua manejar en esta ruta en sí misma es la mayor aventura de este recorrido no nos hemos caído pero a cualquiera le puede pasar una experiencia que queremos compartir de este tipo de caminos de tierra es que aprovechamos siempre los filos del camino para avaliar las zonas que tienen muchos huecos o calamina claro que vamos a poca velocidad para no forzar la moto disfrutar del paisaje tengo amigos que se jactan de hacer esta misma ruta en menos de tres horas con unas super motos a lo mejor disfrutan a su manera con la velocidad del riesgo pero yo no pues llevo dos valiosas vidas que dependen de mi pericia y paciencia que son la de mi novia y la mía no podemos correr riesgos si vamos a un ritmo moderado de unos 60 a 50 kilómetros por hora cuando se lo permite la vía y pues un poco menos cuando el camino se ha puesto difícil especialmente en laderas de descenso o en ascensos las lluvias nos engañan porque si bien hace frío y nos pusimos los chubasqueros no nos cayó más que una llovizna en este sitio conforme descendemos de la montaña el camino va cambiando y deja de ser pedregoso hacer un barro total la noche también va llegando y nuestro destino es llanzas una ciudad que encanta en medio de la provincia de zamora chinchipe al sur del ecuador esta ruta nos lleva al único sitio de la etnia zaragura habita en una zona de bosque tropical y que se diferencia de la etnia shuar por muchas de sus distintas costumbres incluso de alimentos de los que se mantienen las costumbres de los pueblos andinos y en eso el comercio se ha mantenido entre estos pueblos zaraguros por la ruta que acabamos de recorrer desde hace siglos así las cosas dejamos atrás ya este camino de montaña para cerrar la tarde con un recorrido corto lleno de aventuras y que nos lleva a conocer más de nuestra linda región fronteriza con el perú en la ruta de los petroglifos que abundan en esta zona habitada por los pueblos roto y shuar posteriormente por los zaraguros y actualmente por colonos que dominan este entorno con la naturaleza